¡Aaah! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Beso Dominicana, para los que no me conocen, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy, te voy a olvidar el título del video, les tengo un video muy divertido y nada, simplemente les voy a hablar sobre las diferencias entre tener un novio francés y un novio dominicano. Antes de comenzar con el video, pues quiero decirles que no quiero que vayan a sentirse mal por cosas que yo pueda decir, porque somos dominicanos o porque seas francés y te parece que esté mal, simplemente es mi punto de vista y esto lo hago para divertirnos, o sea, no lo hago con el interés de defender a nadie, así que si eres una expareja mía o si eres dominicano o si eres francés, no voy a sentirte mal por lo que diga, simplemente mi punto de vista. Y nada, tómelo bruto. Es un video para divertirse. ¡Vamos a ello! Los chicos franceses son muy poco expresivos, sentimentalmente hablado, son tímidos, entonces tienen miedo a no ser aceptados, a que tu respuesta no sea la que ellos esperan, entonces como que siempre tienen como ese miedo y no son tan lanzados. Los dominicanos al contrario, sí que son muy lanzados y no importa, ella dice que no, pues buscamos otra, pero los franceses no, como que se toman ese tiempo en analizar bien si van a obtener una respuesta positiva antes de ser tan abiertos. En general, los franceses son muy directos, o sea, si tienen que decir algo, si lo sienten de verdad y están seguros de eso, te lo van a decir, o sea, inmediatamente van a ser claros y directos, te van a decir, mira, está pasando esto y esto, las cosas van cambiando, siempre van a ser muy claros y muy directos y te lo van a decir. Y hablando, pues ya se llegará una solución para ese problema, pero ellos siempre van a ser muy directos, por ejemplo, si haces algo mal, también ya están muy pendientes, son muy críticos, están muy pendientes si hiciste algo mal, si dijiste algo que no era correcto, siempre va a ser la primera persona que te va a poner como en conversación sobre las cosas que están sucediendo, son muy buenos de ellos. A lo que me refiero con esto es a que sepas de electricidad, de pintar, de, no sé, de las tuberías, de, en general, de lo que sucede en la casa, porque es muy bien visto una persona que sepa hacer muchas cosas, o sea, los chicos que saben hacer muchas cosas son mucho más atractivos para las chicas, porque obviamente piensan que no tendrán que pagar por hacer ese tipo de cosas, sino que tendrán a alguien en casa que las hará. Y este punto me lleva al siguiente punto, que es... Y aquí no es como en República Dominicana, que solemos pagar para que venga alguien a generarnos la luz, a pintar, a, no sé, a construir la casa, a hacer cosas, o sea, aquí los franceses hacen todo ellos mismos. Por ejemplo, mis suegros tienen tres chalets en la montaña y ellos mismos lo construyeron, o sea, cada madera, cada, cada artículo, todo, o sea, lo hicieron ellos dos, poco a poco, lo pintan, lo recúan, y son tres. Hay uno pequeño, que fue con el que comenzaron, pues, a aprender todo eso de construcción, luego hay uno mediano y luego hay uno grande. Siempre solemos ir con ellos a la montaña, pero en cuanto vayamos, pues, le intentaré mostrarles los chalets, porque son una hermosura y allá siempre lleva mucho, entonces es muy bonito. Para mostrarles este ejemplo, porque los franceses de verdad hacen todo ello, me parece muy bien, porque es que cuando uno hace lo mismo de las cosas, uno le pone no es amor, más cuidado, no sé, lo trata mejor. Entonces, te sientes también como bien contigo mismo de ver lo que tú mismo has construido, lo que tú mismo has hecho, y de veras es muy reconfortante ese sentimiento de que lo he hecho yo. Por otro lado también, es que aquí, pues, la mano de obra es muy, muy cara, o sea, tú pagarle a un maestro o consultor, tú pagarle porque te vayan a arreglar algo, alguien que tenga una gran necesidad, tubería, es muy, muy caro. Y por eso, pues, los franceses aprenden ellos mismos a hacer las cosas y hacen sus propias cosas en casa y no tienen que gastar ese dinero excesivo en pagarle a alguien más. Igual los dominicanos somos independientes, pero es que como que dependemos más de la pareja, o sea, somos como más unidos, más de hacer cosas juntos, más de que los fines de semana vamos juntos a tal sitio, si uno no va, pues yo no voy, o no, yo tengo que estar aquí contigo, o lo que sea, sin embargo los franceses no, o sea, libremente cada quien hace su vida individual y la vida en común, pues, perfecto. Si, si, si vamos juntos a un lugar, vamos juntos, si tenemos que ir por separado, no pasa nada, o sea, de verdad que son muy, muy, muy independientes en ese aspecto y a mí me parece perfecto. En este punto, yo sé que se van a reír mucho, es que sí, o sea, eh, los latinos tenemos por costumbre, o sea, que si tú sales con un chico y algo, ese chico tiene que pedirte si quieres ser su novia, pero aquí los franceses no, en este momento nunca va a pasar, o sea, ellos no te van a pedir nunca que sea su novia, porque para ellos desde que se dan un beso ya tienen una relación. Tengo una anécdota muy divertida con respecto a esto, y es que como yo ya hace mucho tiempo que conocía la cultura francesa y como son los franceses, bueno, no al fondo, pero conocía bastante en ese tiempo, y bueno, yo cuando ya sentía que la relación con mi esposo, pues, estaba poniendo ya como que algo, como que sentía que ya íbamos a ser más que amigos, yo le dije, oye, en mi cultura los chicos tienen que pedirle a las chicas que sean su novia, porque si no, yo no voy a saber nunca qué somos, o sea, si somos novios o si no, si simplemente seguimos siendo amigos, entonces cuando tú lo encuentres prudente, pues tú me lo tienes que pedirle, yo le digo, ay, esa tontería, ¿para qué? Y yo, bueno, pues yo te lo digo porque después yo no voy a saber, o sea, qué somos, entonces tú, cuando lo entiendas prudente, cuando tú te sientas prudente, tú me lo preguntas, y tú esperas mi respuesta, yo te diré si yo quiero o si no quiero. Entonces, ya ustedes saben, yo le dije para que él supiera, y así yo estar clara. Otra cosa que voy a agregar en este punto, es que, por ejemplo, los franceses no te muestran, no te llevan a casa de sus familiares así tan rápido, eso toma un tiempo que te muestren, que te lleven a casa de los padres, de la casa de los tíos, o lo que sea. Sin embargo, al contrario, los dominicanos tenemos dos semanas, un mes con un novio, y ya, ya vamos a casa de la mamá, a la casa de la tía, a la abuela, para que conozca a la familia, lo que sea, pero aquí los franceses se toman un tiempo prudente, indeterminado, que son una relación seria de largo tiempo para poder presentarla a la familia. Si no, pues, mientras no llega ese momento, pues no la presentan. Los franceses son muy puntuales, y no es que los dominicanos no seamos puntuales, o sea, tanto chicos como chicas, no es que no sean puntuales, pero creo que somos más relajados en ese aspecto, y como que no tenemos, así sea, vamos juntas con fulana para comer algo, no pasa nada, es a las 5, llegamos a las 5 y media, a las 6, pero no, los franceses valoran el tiempo del otro, y si quedan a las 5, a las 5 están, si tú llegas más tarde, se entiende que estás insultando a la persona que te está esperando, porque la estás haciendo perder ese tiempo que te están dedicando a ti, entonces, por eso aquí es muy importante ser puntual. Y con respecto a este punto, les voy a contar sobre algo que existe aquí en Francia, que se llama Le Cœur d'Arc de Politeza, que la traducción literal sería un cuarto de hora de cortesía, que es que por ejemplo, cuando tienes una cena en casa de unos amigos, como vas a una casa y las personas están preparando una cena, pues para ti, para los amigos, para los que vayan, normalmente se regala un cuarto de hora de cortesía para que esa persona que se está preparando, que está preparando una cena, para ti tenga como que ese tiempecito de cualquier cosita que le falte, pues arreglarle y que todo esté listo cuando llegue. Entonces, eso quien te va a recibir lo agradece bastante, porque muchas veces uno está cocinando y llega la gente y todavía uno ni se ha bañado, todavía uno no ha terminado y está en la cocina o lo que sea, entonces aquí pues existe eso, que es el cuarto de hora de cortesía y me encanta, es muy bonito, que de verdad cuando llegas, pues muy bien recibido, todo listo. Y es que el francés nunca va a hacer nada para llamar la atención. ¿A qué me refiero con esto? A que es muy normal entre los latinos o los dominicanos que, oh, fulano le regaló flores, lo que sea, mira, le mandó no sé qué, no sé qué. O sea, necesitamos como hacerlo saber a los familiares, a la gente, para que la gente sepa que el muchacho le hace regalo a la chica, que quedas atento. Sin embargo, los franceses no son así, a ellos con que lo sepas tú es totalmente suficiente, les importa que lo sepan los demás. Las cosas que ha hecho mi esposo por mí, las sé yo y a él le es suficiente con que sea yo que lo sepa. Nada, chicos, así es. Estas son unas cuantas diferencias entre un novio americano y un novio francés. Seguro que hay más, pero ya les iré contando más adelante si alguna otra se me ocurre. Y nada, espero que les haya gustado este video. Recuerden dar like, suscribirse. Les voy a pedir que por favor me ayuden a compartir este video. Nosotros sabemos compartir muchísimos videos en las redes, entonces eso no les tomará mucho tiempo. Simplemente ayúdenme a compartirlo, a que más gente conozca mi proyecto, que más personas conozcan sobre mí. Y nada, que eso me va a ayudar bastante a poder, pues, mejorar todo esto. Yo tengo muchas ideas de cosas que quiero hacer, cambiar el espacio, obviamente, crear un espacio bien bonito para hacer videos de mejor calidad, cambiar la cámara, pues, tener mejores cosas y de verdad que es regalarle un canal con videos de calidad y mucho provecho, que de verdad me salen del corazón con mucho cariño y de verdad que nada, un beso gigantesco y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Bye!